Una mujer murió en medio de un accidente de tránsito ocurrido anoche en el municipio de Villatapia. Glenny Morel Brito expirió en el lugar del accidente tras recibir golpes contusos, trauma craneal severo con rotura de fermo derecho según diagnóstico médico. De acuerdo al informe policial, la obsesa fue impactada por un carro marca Toyota Corolla de color negro conducido por el nombrado Edwin Rafael Santana de 23 años. Dicho conductor se encuentra detenido y será puesto a la disposición de la justicia. ENTN Robinson Polanco Las autoridades policiales de esta región noreste reportaron cuatro heridos de bala en medio de una riña ocurrida en un centro de diversión del municipio de Arenoso. Los lesionados son Ariel Rondón Polanco de 25 años, Martín Orgin de 40, Margarita Serrano de 70 y Evelyn León de 30, quienes recibieron impactos de balas en distintas partes de su cuerpo. El agresor fue identificado como Ronnie, quien mantenía problemas personales con Ariel Rondón Polanco por supuestos asuntos de sustancias controladas. Los heridos fueron referidos al Hospital Público San Vicente de Paúl, donde se encuentran recibiendo atenciones médicas. ENTN Robinson Polanco EnTN